buenas tardes amigos mi nombre es fernando girando de tecnoelectronics el día de hoy les hago un vídeo sobre una olla arrocera de la marca IMUSA que la podemos observar la cual el cliente reporta es que el globo le cocina el arroz entonces vamos a ensayarla conectemosla a la energía la conecte como podemos observar prendió el piloto amarillo y pone el problema para pasar a veces se queda el piloto amarillo y a veces no pasa rojo entonces al no pasar a rojo la resistencia de alta no va a cocer el arroz esta es esta olla IMUSA tienen ese problema por ejemplo a ratos pasan a ratos no depende de la posición que tenga la olla aquí está pasando pues ya el cliente cuando la tola el cliente no pasaba rojo entonces les voy a mostrar cuál es el daño lo primero que vamos a hacer es destapar la olla para verificar mostrarles dónde es que se se presenta el inconveniente entonces vamos a retirar estos tornillos de estas patas los electrodomésticos que usan no son de muy buena calidad he tenido experiencias complicadoras, licuadoras, varias ollas rocieras de otros modelos se derriten entonces se prestan para esas revistas que ven en licuadoras, regalan licuadoras a los usuarios que son licuadoras de muy mala calidad guardas prácticamente desechables pero de todas maneras siempre llegan para reparar entonces vamos a mirar cuál es la valla vamos a retirar unas patas para que pueda sacar la tapa parece que estuvieran si tienen patas en todos los lados entonces vamos a retirarlas aquí ya tenemos la olla a la mano entonces vamos a mirar dónde persiste el daño el daño persiste en esta área como podemos observar tenemos un microswitch no es un microswitch sino un switch de activación que tiene dos laminitas estas laminitas de aquí no sé si alcanzan a ver voy a aumentar un poquito para que alcance la vez de pronto las laminitas tenemos los contactos estos dos contactos de aquí se sulfatan y por eso empieza a molestar la hoja entonces la forma de corregir esa valla es coger una especie de lija o en tal caso tenemos una lima de uñas ya les muestro entonces que vamos a hacer vamos a limpiar los contactos que les mostré ahí estos los vamos a limpiar voy a utilizar una lima de uñas para que veamos la limpieza de entonces vamos a limpiar los contactos para solucionar dicho problema con esta lija porque es una lija suave ya limpias de abajo ahora vamos a limpiar el contrario de arriba ya se presiona aquí limpiamos el otro y con eso solucionaremos el problema ¿cuál es el problema con esto? esta olla por ahí casi 4 o 5 meses hay que estarle haciendo esa limpieza porque se deteriora o sea esa olla tiene ese problema yo a ver me ha tocado varias imusas y presenta ese inconveniente vamos a mirar a ver pero por ahí que son las cosas esto es como una cuchilla a peitar no sé de qué será entonces volvemos acá vamos a verificar conectamos prendeo amarillo y pasa entonces debemos realizar esa limpieza para que nuestra olla quede con la solución ya entonces espero que el video sea de su agrado los invito a los que no se han suscrito a mi canal mi nombre es Fernando Giraldo tengo eletroni podemos nuevamente tapar y listo una feliz tarde